Buenas noches y bienvenidos a la conferencia de prensa del partido de vuelta de la Conmebol Libertadores Primera Fase entre Barcelona Sporting Club y Montevideo City Torque. Agradecemos la presencia del jugador Juan Francisco Tinaglini. Juan Francisco, la primera consulta es, ¿dónde estuvo la superioridad del rival? Creo que no hubo superioridad, tuvimos las dos oportunidades claras. Fue un partido muy parejo, así se dio el resultado, que fue un 0-0. En la cancha nuestra tampoco nos sacamos ventaja y bueno, me parece que no hubo superioridad del rival, sino que fue más los penales que suerte y verdad. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata de su equipo? Y rescato mucho la actitud, la manera que enfrentamos los dos partidos, que estuvimos a la altura de un cuadro grande, el año pasado llegó a semifinal. Nada, creo que hicimos un gran papel y fuimos un digno rival de un cuadro muy grande como el de Barcelona. ¿Cuáles son los aspectos que mejorar en su equipo? Y bueno, creo que siempre hay cosas para mejorar, yo creo que estuvimos bien, por más de que hoy no entró la pelota, tuvimos chances claras y bueno, no sé cómo aspecto va a mejorar, diría, no sé, pero creo que fue un partido parejo, no hay muchas cosas para mejorar, me quedo con la entrega del equipo y bueno, ya tenemos que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene para nosotros para seguir viviendo momentos como este. Agradecemos la presencia de Juan Francisco Tinaglini en esta conferencia de prensa de postpartido entre Barcelona Sporting Club y Montevideo City Torque. Gracias. Buenas noches y bienvenido, profesor Román Cuello, a la conferencia de prensa postpartido entre Barcelona Sporting Club y Montevideo City Torque en Guayaquil. La primera pregunta, profesor, los cambios se dieron, no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor, ¿considera que fue así? ¿Cómo, perdón? ¿Los cambios no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor? Bueno, no me parece, me parece que los jugadores que pusimos, los pusimos porque los que estaban en el cancha estaban muy cansados, el clima estaba extenuante, no pudimos desarrollar quizás el juego que vinimos a proponer, el equipo se cansó muy rápidamente, acá hay muchísima humedad, no estamos acostumbrados a este tipo de clima, pero bueno, dimos batalla, mostramos mucha personalidad, estuvimos muy competitivos, los cambios fueron para poner un poco más de pierna fresca y sí, dieron resultado, lo que no pudimos fue llevarnos la victoria, tuvimos algunas chances y bueno, no se dieron los penales. Andrés Ignacio Staller de Radiovisión de Cuenca le pregunta, ¿podría contarnos cómo imaginó y preparó este partido desde la previa? ¿Se dio como esperaba? Se dio como esperaba, me hubiera gustado que tuviéramos más la iniciativa y que pudiéramos tener más el balón, lo que sí teníamos claro que no podíamos dejar espacios para los contraataques de Barcelona, que allá nos hicieron daño y que son muy rápidos, lo pudimos neutralizar bien, pudimos generar situaciones de gol, bueno, sí, el resultado lo imaginamos diferente. John Hidrogo de Radio Ondas Cañaris le pregunta, al margen del resultado, felicitaciones profesor por el rendimiento de su equipo, de haber aprovechado los mano a mano, no hubiéramos llegado a los penales, por la juventud de su equipo, ¿cuán importantes son este tipo de partidos? Muchísimo, muchísimo, hoy estábamos viendo una estadística, Barcelona en los últimos tres años ha jugado más de 20 partidos en Copa Libertadores, para estos chicos, para muchos es el segundo partido y para algunos es el primer partido en Copa Libertadores, para el club hoy fue el segundo partido, así que es una instancia de aprendizaje inmensa, nos dimos cuenta que estamos competitivos, que estamos a nivel y con chicos que tienen una cantidad de años por delante, así que muy conformes. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? Bueno, medio parecido a la respuesta anterior, creo que ha sido una participación muy buena, mostrando jugadores jóvenes, mostrando un juego atractivo, sobre todo allá, acá mostramos bastante carácter también y muchísimas ganas de ganarlo, y bueno, y solidez defensiva también que es importante, así que bueno, creo que es un balance positivo. José Gutiérrez, de Radio Huancabilca, Guayaquil, le consulta, profesor, ¿cuál fue la clave para hacer un partido tácticamente óptimo? La clave fue que los jugadores se aplicaron al 100%, fue entender qué era lo que nos podía plantear Barcelona, cuáles eran sus fortalezas y neutralizarlas muy bien, salir de contra cuando pudimos y tener el balón cuando pudimos. Bueno, la clave siempre está en los que están dentro de la cancha, que son los futbolistas. Muchas gracias, profesor Román Cuello, por su presencia en esta conferencia de prensa del postpartido entre Barcelona Sporting Club y Montevideo City Torque. Gracias. A ustedes.